Eso Pude descubrir en tus ojos lágrimas Cuando al terminar todo escrito estaba ya Quise renunciar, quise dar un paso atrás Y empezar otra vez, llamarte hasta el final Hubo entre los dos una vida de ilusión Luz en el jardín y alegría en un rincón Pude repetir otra vez esta emoción Pero es toda la vida que no acepte esta unión Tengo que elegir entre la vida y la muerte Lejos de tu amor está rodando mi suerte Tengo que olvidar lo que fuimos un día Tengo que empezar a encerrarme en mi soledad A sentir el calor de otras manos No hay que recurrir ni a las culpas ni al rencor Hay que resistir como humanos el dolor Sé que encontrarás un cariño, nuevo amor Que ilumine tu vida como no lo hice yo Y así escribiré el capítulo final De un amor que fue en mi vida la verdad Te recordaré como lo mejor de mí Y atrapada en el tiempo empezaré a morir Tengo que elegir entre la vida y la muerte Lejos de tu amor está rodando mi suerte Tengo que olvidar lo que fuimos un día Tengo que empezar a encerrarme en mi soledad A sentir el calor de otras manos Tengo que elegir entre la vida y la muerte Tengo que elegir entre la vida y la muerte Lejos de tu amor está rodando mi suerte Tengo que olvidar lo que fuimos un día Tengo que empezar a encerrarme en mi soledad A sentir el calor de otras manos ¡A ti amo! ¡A ti amo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!